Por la dignidad laboral y sin nada que celebrar en su día, médicos de Valledupar salieron de caravana por las distintas avenidas de la ciudad. Lo respaldaron enfermeras, trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, centrales obreras y comunidad en general. Desde las 7 de la mañana, carros, motos y hasta bicicletas se concentraron en el área de consulta externa del Hospital Rosario Pumarejo de López, desde donde partió la caravana que a su paso recibía el respaldo de los vallenatos. La bandera de Colombia presidía el recorrido mientras los asistentes gritaban arengas como ¡Exigimos! ¡Exigimos! ¡Es hora de rescatar el hospital y la dignidad laboral de los médicos y trabajadores! Fabián Olivella, médico especialista del Hospital Rosario Pumarejo de López, manifestó que nuestro ánimo es perseverante y así seguiremos hasta el final en cuanto a prestación de servicios a la comunidad. Aquí no se puede celebrar. El gremio está infeliz porque no cuenta con el apoyo de los hospitales y entidades prestadoras de servicio. Ya son 13 meses sin recibir honorarios por el trabajo ejercido y hasta la fecha no hay quien responda por esta situación. Julio Julio Peralta, también médico especialista del Hospital Rosario Pumarejo, manifestó que el motivo de la actividad fue conmemorar el incumplimiento en el pago de salarios. Es el Día Panamericano del Médico y tristemente nos encontramos en estas condiciones de extrema indignidad. Hoy los galenos que elaboramos en el Hospital Rosario Pumarejo no tenemos como sufragar nuestros gastos ni como llevar el sustento a nuestras familias. Esa es la realidad y no hubo nada que celebrar. El gobierno departamental ha sido completamente indiferente. Hemos sido idiotas útiles ya que cada vez que llegan las épocas electorales nos convocan haciéndonos falsas promesas y después nos ponen en esta situación a demostrarle a la comunidad de Valledupar y al departamento del Cesar la penosa situación en la que estamos inmersos gracias a la desidia de quienes administran el hospital y el departamento. Sobre el anuncio por parte de la Supersalud se declaran como ilegal las medidas de protesta que desde hace seis meses mantienen los trabajadores de la salud. El galeno manifestó que hasta ahora no hay un pronunciamiento ya que fue una comunicación salida del contexto social, constitucional y legal porque la constitución ampara el derecho a la huelga. Por su parte, Johnny González Polanco, presidente de la Central Única de Trabajadores en el Cesar dijo que se estaba ofreciendo respaldo a los trabajadores de la salud y a la comunidad cesarense. No se justifica que por las malas administraciones estemos pasando una situación tan complicada en el hospital que es patrimonio del departamento. Los médicos son unos héroes y así lo han demostrado en estos tiempos de pandemia. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Valle Dupar, Cesar